Que bonito es sentirse mexicano De esta raza formada en el trabajo Que bonito su olor tan campirano Que bonitas mujeres, río abajo En la sierra muchachas chapeteadas Ordeñando las vacas canturrean Y en domingo del brazo se pasean Con bolsas de confeti copeteadas Las sinosas montañas madre sierra Le susurran canciones amorosas De mi patria jardina hermosas rosas Su perfume y color su rostro en sierra Ay, qué orgullo haber nacido aquí Donde a diario de mañana sale un sol Que repinta la campiña de arrebol Deja niñas con cara carmesí ¡Ay, qué bola, qué querida, regullo! Qué paisajes en la costa, qué bonito A la pares, manglares y cedrales Que nos cantan con ritmos tropicales Los cantares de un viento califico En las partes donde murgen los ganados A caballo sus hombres van y vienen Las majadas con olor a estiércol tienen De vecinos sus amigos con arados Ay, qué orgullo haber nacido aquí Donde a diario de mañana sale un sol Que repinta la campiña de arrebol Deja niñas con cara carmesí ¡Qué bonita es mi tierra mexicana verdadero!